Líderes Compartir es un canal divulgativo y formativo dirigido, en exclusiva, a los equipos de dirección y gestión de los centros educativos de Santillana Compartir, que aspiran a mejorar sus competencias y potenciar la escuela. Un colegio es mucho más que un lugar donde vamos a aprender. Un espacio informativo que proporciona herramientas y habilidades que ayudarán a los directivos a liderar con éxito sus proyectos educativos. En este nuevo portal web, expertos en liderazgo, marketing, comunicación, internet y otras disciplinas ofrecen, a través de videos formativos, una visión moderna y dinámica de la realidad empresarial y de todos los aspectos organizativos y de gestión que los centros educativos de hoy precisan. Además, se facilita documentación vinculada a cada temática con la que pueden analizar con más detalle cada materia. Una guía atractiva y visual, adaptada a todos los dispositivos, que explica paso a paso el desarrollo de competencias básicas que favorecen los procesos de innovación en las organizaciones. Dividido en módulos temáticos, los equipos directivos pueden acceder a los contenidos de manera fácil y estructurada, con una definición de objetivos por cada materia. Internet te ayudará a mejorar la imagen de tu centro. Apostar por la innovación y conocer las nuevas metodologías educativas, optimizar la gestión y los recursos, potenciar la imagen corporativa de los centros, impulsar el trabajo en equipo y la formación docente, conocer las habilidades del liderazgo, diseñar estrategias de comunicación y presencia en las redes sociales, son algunas de las propuestas que ofrece este portal. Líderes Compartir. Descubre las competencias que te ayudan a mejorar tu escuela. Líderes Compartir. Gracias.